saludos saludos buenas tardes buenos días buenas noches dependiendo del horario en que usted vea este vídeo mauricio brito para inmobiliaria brito y asociados aquí tenemos una finca espectacular estamos hablando de 280 tareas con su título definitivo es una finca ganadera muy bien ubicada con vía de acceso bien 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 ubicado o sea que esto está a menos de una hora de la capital dominicana así que quédate hasta el final para que vea la siguiente característica de esta finca bien tiene estos corrales este corral donde se pueden meter los animales es una finca muy bien organizada esta finca tiene unas 60 tareas de cacao en producción unas 30 matas de mango alrededor de 90 matas de zapote mandarina aguacate es decir que tiene una gran variedad de frutales sea si usted está buscando una finca que le produzca tenemos está como pueden ver está dividida en potreros con su hierba para ganado señores la finca está acercada en esa malla que ustedes ven hay completa son 280 tareas todas acercadas así como ustedes la ven tiene esta edificación aquí vive el empleado y una área donde el señor se el señor dueño se dedicaba a la crianza de conejos esto tiene una gran cantidad de cítrico naranja agria china como le decimos aquí tiene unas 200 matas de limones aquí tenemos por ejemplo los mangos vamos a ver aquí esta mata de mango para que tengan una idea del tipo de mango que tiene aquí vemos esta de carambola numerosas matas de carambola vean los mangos mango vialibra como le decimos aquí en la república dominicana estamos aquí en el área de la casa está cercada también con malla ciclónica como pueden ver tiene sus frutales ahí vemos ni pero bastante matas de nípero guanábana es decir que tiene esto tiene pozos tubulares tiene unos dos pozos tubulares vean los limones aquí vemos más hierba para ganado al pie del vídeo te estaremos dando el precio de esta finca tiene unas tres matas de coco voy a entrar por la parte de atrás de la vivienda el área de la casa aquí tenemos los nípero nípero en producción tirando sus frutos tiene también ese tinaco para almacenar agua y tiene esa cisterna que yo calculo que esa cisterna debe coger más de 100.000 galones de agua ahí vemos otro otro envase para almacenar agua tanque para almacenar agua bueno matas de nípero hay bastante si a usted le gusta comer nípero aquí usted va a tener la oportunidad de comer nípero esta finca tiene una ubicación perfecta porque está cerca de la carretera o sea una vía de acceso excelente por asuntos de tiempo no le vamos a presentar la casa por dentro pero vean esta terraza tremenda terraza que tiene vean esto tiene unas 4 habitaciones tiene esa terraza cocina así es que es una casa techada en en alucín o en zinc pero muy buena muy buena vivienda la terraza es techada en zinc ahora bien la casa está techada o sea en plato o sea de concreto vean la casa tiene su plato de concreto la casa pues tiene sus belgas de hierro su barrotes de hierro y tiene en esta parte de atrás tiene esta piscina una piscina muy 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 bonita actualmente no tiene agua la piscina la piscina y el Gracias. 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 Sobre esta hermosa propiedad, vean señores cómo están los níperos, tremendo, nípero ya casi madurito, así que señores, aprovechen esta oportunidad, al pie del video aquí, se lo vamos a dejar escrito el precio, veanlo ahí, así que ese es el precio en que se está vendiendo esta hermosa finca, si usted quiere vivir en el campo, tener una finca para ponerla a producir de inmediato, pues esta finca reúne los requisitos, será pues, hasta el próximo video, se despide de ustedes.